Y saca nuevamente la polémica con el nombre del expresidente Néstor Kirchner. No dejan descansar en paz. Mañana el Consejo aprobaría el nombre del paseo que está en el Parque España, que va desde el auditorio del Parque España hasta la bajada Sargento Cabral, llevaría el nombre de Néstor Kirchner. Nosotros subimos esto al Facebook y comenzó la catarata de comentarios. Imagínense, nuestros amigos partidarios, nuestros amigos que no son partidarios, y se fueron respondiendo entre ellos, Fabi. Bueno, María dice, me gusta, no me molesta para nada. ¿Qué le van a poner? Paseo Biner Corp Clarín. Dice, ya me tienen harta con eso, están esperando que alguien se muera para ponerle su nombre a cualquier cosa. Algunos dicen que no, otros dicen, horrible, cansaron con los nombres de los políticos, eso es suficiente, los aguantamos que los tenemos que recordar todo el tiempo. Bueno, hay una gran cantidad. A Natalia dice, me parece un horror, por Dios. Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. No, bueno, hay de todo. Se encendió la mecha de opinar sobre este tema. Recordemos que esto venía del pedido frustrado de Calle Córdoba, ¿no? Exactamente. Anitta, que era una iniciativa de la Cámpora. Para eso lo hicieron con el lado de Perón, chicos. Estamos hablando de la avenida más larga de nuestra ciudad, que recorre todos los kilómetros extensivos, y que te lleva no solo al río, sino también a Córdoba y a cuántos lugares más. Sin duda, pero bueno, esa es la iniciativa. Al parecer todo indicaría que mañana lo aprueban en el Consejo.